Hola, buenos días. Estoy en la playa en Udiza de Torre de la Sal en Cabanes, junto a las ruinas de un cuartel, que fue bonito. Y eso es la playa. La playa está fantástica. No hay ningún arma por aquí. Están todos en la arena tomando el sol. Y por supuesto no voy a sacar. No hay ningún arma por aquí.